En 1995, la poesía me tomó de la mano y me llevó en un camino realmente mágico. Han pasado 25 años, no puedo creer estar celebrando las bodas de plata literarias y particularmente en un año como este año, 2020, el año de la pandemia. Se pudiera decir que en tiempos de pandemia no hay cómo hacer arte, pero como verán después de un ratito, con estos amigos maravillosos artistas del mundo entero, hemos podido lograr unir al mundo entero a través de la poesía, hacer salir de Ecuador unos rayitos poéticos y poderle decir al mundo que a pesar de la pandemia, el arte continúa. En 25 años, después de haber sacado poesía y cantares, he tenido el privilegio de estar en muchos, muchos lugares en el mundo entero y el honor de que mis poemas hayan sido traducidos a muchos idiomas. He salido en algunas antologías, pero más que nada he disfrutado y quisiera que ustedes disfruten también de lo que se puede hacer cuando se combinan las palabras. Podemos hacer poemas, podemos hacer canciones, podemos hacer rimas infantiles. También elevar la voz cuando defendemos, por ejemplo, a las mujeres violentadas, cuando defendemos al mundo contra la violencia de género, cuando hablamos en contra de la discriminación o del maltrato de cualquier tipo. También podemos elevar la voz cuando cuidamos a los animales a través de ecopoesía. Incluso podemos hacer poemas culinarios como recetas en rima. Sin olvidar tampoco nuestras tradiciones, en el caso del Ecuador, los amorfinos. Y esas canciones que, como dice un poema mío, no salen desde el alma. Son las canciones que espero que ustedes disfruten. Los voy a dejar con unas palabras de una queridísima persona, que es el abogado de León Roldós, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Pero es una persona que ha caminado conmigo a través de estos 25 años, pues él fue quien escribió el prólogo de mi primer libro. Y es un privilegio estar ahora en Ecuador, cerca de León Roldós, para que él pueda dar también un pequeño mensaje. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conmigo. Y espero que disfruten de esto que los artistas del mundo entero hemos puesto para ustedes. A Karina la conocí en su primera juventud, pero sigue en juventud ella. Sigue en juventud en el pensamiento, en la frescura, en la creatividad. La conocí poetiza, pero sobre todo una mujer de alto nivel intelectual. Su obra poética ha rebasado los límites nacionales y llega a toda la cultura. Pregaria ante la plaga Señor, ten entre tus brazos a nuestros familiares y amigos, y tú sabes quiénes son. Permite que nuestras lágrimas lejanas laven sus manos y sus heridas. Que nuestros pensamientos sean sueros de poderosas ofrendas de bienestar que ayuden a su recuperación. Que la tira acelerada de nuestros corazones, preocupados, se convierta en distancia, en música sublime que los conforte. Y que nuestros suspiros se vuelvan oxígeno que los restablezca en salud. Dios de dioses, rey de reyes, para ti no hay tiempo, espacio y distancia que imposibilite tu actuar. Y en tu celestial vibración, nos conectamos para hacer todos juntos, uno solo en oración. Gracias Dios, porque sabemos que nuestro ruego está siendo concedido. Hay un lugar en el centro del mundo, en donde el río se junta con el mar, en donde las horas se hacen minutos, y sientes que allí te quieres quedar. Es aquella perla que brilla en la noche, llena de jarana y de amistad. Con calor humano, que te funde el alma, con nuevos amigos de verdad. Déjame llevarte por el manso río. El eco de la brisa, te regala una sonrisa, y el viento gritará. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Guayatí. Las lechuzas se pasean por el malecón de almendros, que huele a brea y a hierro de los muelles cacauteros. Y en el muelle las parejas juran su amor sincero, aunque al domingo siguiente tengan un amor nuevo. Hay un lugar en el centro del mundo, en donde el río se junta con el mar, en donde las horas se hacen minutos, y sientes que allí te quieres quedar. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Guayatí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Guayatí. A Guayatí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Guayatí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Guayatí. Guayatí. Ella se mete en mi mente, despierta mis sentidos, me hace pensar en el sol y en bosques escondidos. Me mantiene soñando casi todas las noches y quisiera no amarla, mas no le hallo reproche. Me hace escribir de nuestra fogosidad secreta, me hace pecar contigo, me vuelve bien traviesa. Me entristece ante el niño que le teme a la guerra, me alumbra con la cálida luz de la luciérnaga. Utiliza mis ojos como cámara inquieta, estremece mi ser sabiendo que soy de ella. Yo, yo quisiera decirte que mi alma es solo mía, mas soy solo marioneta de mi ama, la poesía. La pollona que conocí me hizo una comida rancia y allí mismo la dejé, pues me mató la inspirancia. ¡Jijí! Échale, compadre. Nostalgia. Cuando te tuve en mis brazos, te dejé pasar. Cuando pediste volver, no supe acceder. Qué duro es buscar algo y no poderlo encontrar. Y más duro, haberte hallado y no haberte sabido valorar. Gracias por seguir con nosotros. Espero que estén disfrutando de esta celebración de las bodas de plata literarias. Deportes de aventura, amor de deportes extremos, de Karina Galvez. Tu sonrisa me reta a hacer rafting por tus surcos cerebrales, luciar dentro de tus cabas cardíacas, esquiarse de la nieve de tu frialdad dirigida, rapelear desde tu frente a tu corazón y a veces más abajo. Hacer canopin desde tu brazo izquierdo al derecho, lanzarme en bungee desde tu nuca a tu pémur, surfear sobre el oleaje de tus pensamientos, conducir un cuadrón sobre tus dunas traseras, manejar una enduro subiendo y bajando por la irregularidad de tus vértebras, enfocarte como águila desde mis alas delta, pedalear cuesta arriba hasta tus sueños y deslizarme en un trineo de lobos blancos cosquillando tus rodillas, jugar al paintball y marcar mil coloridos besos sobre tu piel y después de todo eso, acampar al borde de algún río que tu voz calme mi frío y el olor a hierba fresca se disperse hacia la luna. Amar hasta que amanezca será la mayor aventura. Poème à ma mère et Dieu a fait de toi et Dieu a fait de toi une femme et toi tu as tout laissé pour moi tu as rendu sans t'épanouir pour te donner à ta façon. Tu as mis tes parures de côté pour t'enfermer dans ton espace où tu t'es coupé les ailes devant moi et mes pleurs. Tu as passé mille et une nuits d'angoisse de peur et de veille en me versant dans mon endos en traitant tes cheveux perdaient leurs couleurs. Je rendis avec toi à mes côtés et je ne pouvais pas comprendre les soins exagérés que tu m'es donnés. Tu as cultivé mes chemins pour m'empêcher de tomber. Tu m'as appris depuis que je suis petite à avoir une bonne âme. Tu as su me guider avec patience et tendresse malgré mes rébellions et ma folie adolescente. Aujourd'hui que mes cheveux deviennent guéris je peux apprécier ton dévouement et depuis aujourd'hui je suis celle qui ne dort pas quand mon fils n'arrive pas. C'est pourquoi je lève mon champ avant qu'il ne soit pas trop tard mère je t'aime tellement que je remercie Dieu pour m'avoir donné une mère comme toi. Hacer pintura Hacer pintura es poetizar con colores es rimar con formas es bailar con la caricia de un pincel Hacer pintura es sensibilizar la prosa es diseñar un soneto sobre una paleta es dibujar un poema que queda grabado en la enciclopedia poética de las pupilas del corazón ese su guayaquil viejo poema de Karina Galvez la niña de ojos tristes llevó su mirada al río donde brillaba la luna con todo su poderío las peñas hacia la izquierda el hemiciclo derecha las calles hacia su espalda y el río Guayas frente a ella casa antigua era su casa que dio paso al rascacielos y aún flota de as pies un alma y de galves un bombero la niña de ojos tristes vio la luna sobre el río mientras guayaquil dormía para crecer con más brío las lechuzas se paseaban por el malecón de almendros que olía a brea y a hierro de los muelles cacauteros y en el muelle las parejas jugaban su amor sincero aunque al domingo siguiente tuvieran un amor nuevo los chorros de canalones de los baños de aguacero cual canguil de misa de ocho reventaban las timeros la niña llevó en su mente un día cuando partió lejos la luna el río y la gente de ese su guayaquil viejo el tornillo de guayaquil cuenta el señor armadillo que juega en la amazonía que una rana el otro día y le dijo que escuchó a don grillo hablar con el jabalí diciendo que a guayaquil se le ha zafado un tornillo dicen que a mi guayaquil se le ha zafado un tornillo la garza corroboró que en vuelo por el babaollo divisó un gato y un pollo a los que le preguntó si era una verdad madura de guayaquil la locura mas solo el pollo replicó pío me llaman en casa aunque no tengo hambre ni frío sobrino del tío pío pío que es gallo rancio de raza en cuanto a lo del tornillo pregúntelos de alcotrillo que ni un chisme se le pasa dicen que a mi guayaquil se le ha zafado un tornillo la garza voló hacia el daule en busca del potro manso que le cuenten un descanso antes que se fuera al baile si estaba correcto el grillo al decir que un tornillo era de insania culpable corriendo en los arrozales bebía viento el gris podrillo con el sol bien amarillo que sorbía manantiales pero persiguió un pato que no veía hacia rato y olvidó a sus comensales dicen que a mi guayaquil se le ha zafado un tornillo se le ha zafado un tornillo a la bella guayaquil los chabuletes creen oír por la vera del camino y vuelan donde el búho blanco que es sabio desde hace tanto a indagar sobre el cuentillo dicen que a mi guayaquil se le ha zafado un tornillo con la lengua hacen leña dice el búho los animales guayaquil no sufre males el tornillo es una seña un rascacielo en el guayas que adorna puerto santana y queda ya por las peñas por el malecón 2000 del ala de una catarnica el buen búho blanco explica se puede usted decir el luminoso tornillo no suelto como dice el grillo engalada a guayaquil ha sido que mi guayaquil tiene de cetro un tornillo que no suelto que no suele que no suele Gracias por ver el video. 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 Hoy, que es tu cumpleaños, quiero celebrar contigo. Levanto por ti mi copa deseándote lo mejor. Paz, dinero, viento en popa, salud, amistad y amor. The sun and the sky are illusions when I see them. The smell of the rose as it touches my nose disappears when I let my eyes close. Tell me how would I know when to say yes or no. You'll just leave all that up to your soul. Cause the eye that's in you will deserve but from good and walk you to the end of your goal. Regata y olas, Guayaquil-Posorja, travesía de valientes. En 1940, Germán Abad Valenzuela y un grupo de futuros médicos remaron en penitencia. De la ría hasta el océano, de Guayaquil a Pozorja, en sin igual tradición que a todo creyente honra. Al filo de medianoche, al nacer Viernes Santo, remeros y timoneles direccionan pala y proa. Y al son de la banda blanca, desde la regia rotonda, en el malecón se entregan al que sabe llevar la piola. Son cuatro con timonel, difícil de relevar, que en 49 millas náuticas por siete horas bregarán. Con pala en la chumacera, con ritmo de lento y largo, pateando y espaldeando, sorteando manchas de palo. Cuando las violas son muchas, son fraccionadas en mangas y por guías, solo tienen la luna y lanchas de barra. Timonel, remero y juez con cartilla de recorrido entenderán la marea, siguiendo la corriente del río. Hay que coger la vaciante, hay que ir achicando el agua, empujando en riel el carro por tan difícil regata. La más difícil del mundo, reto que supera récord, trae ola, sal y densidad a caballeros del remo. Imaginen el camino, por el guayas a punta de piedra, puerto Roma y Alcatraz, chupadores chicos y grandes. Puerto Arturo está a la mitad de sinuosos callejones, y casi al llegar a Isla Verde, como mancebo que crece, nuestro río se hace mar. Lo dulce, se hace salado, los lechugines quedan atrás. Monte alto, varias piedras, los farallones de puná, manglesito, zapatero, el saludar de bufeos y unas gaviotas coquetas, te escoltan hasta la meta. Regata de temerarios, como esta, ninguna otra, travesía de valientes, de Guayaquil a Pozorja. Ser de luz, tu luz se extinguió, velamos tu cuerpo, y al soplar las velas, tu energía voló como un ser de luz, envuelta en un orbe, casi como un sueño. Unos lo notaron, otros no te vieron, tan solo unos pocos logramos entenderlo. A tu mente, tu nombre esmeñue, chiquen tu gente, también huánca, beipi moal, licu selwe, mepum ta mbia fitungue, ni huégen monjelu, cupul mochengue, meperequequen je taumal. Que enjeque pebingón, talelupalaeimo, que enjequenten pepimuten mi potunguin. Ahora que tus versos ya no son más mis versos, ni el pensar de tus mañanas acaricia mis sueños. Ahora que tú mismo confundes tus te quiero, decido evaporarme a quedarme fingiendo que no te noto a leguas que alguien más estás queriendo. Enfócate en su canto, su risa y sus lamentos. Haz de ella tu musa, tu vida y tu alimento. Hazle creer que es única entre tu firmamento. Cuida que no se entere de tu juego de entretiempo. Ofrécele tu otoño, tu escondite secreto. Ofrécele el encanto de tus besos discretos. Ofrécele el aroma de tus lirios intensos, que inventas cuando quieres que caiga en tu embeleso. Ahora que ya hay otra que incita a tus deseos, que no es la misma otra que se murió de celos, que tampoco es la otra que crió a tus chicuelos, que no es ni la otra a quien cortaste el vuelo, que tampoco es la otra que llevaste al riachuelo, ni tampoco es la otra que bailó junto al fuego, ni es aquella otra que aprovechó tu esfuerzo. Y peor, no es la otra con quien llegaste a viejo. Cuida a esa nueva otra que decora hoy tu sueño, porque yo, esta otra, ya no juego tu juego. Ciudad vista desde arriba, ciudad vista desde arriba, con rascacielos marrón, escóndese en cada esquina las vidas partidas de los que sonríen pa' afuera y tapiñan heridas del corazón. Me transporto caminando y me ven, pero no estoy. Es que está mi alma viajando y me voy, pero aprendo la lección. El mundo es así, ¿cómo cambiarlo? ¿Es bueno el sufrir o es algo malo? ¿Pagamos aquí o acaso lo ahorramos pa' luego pagarlo al Señor? Ciudad vista desde arriba, con rascacielos marrón, tras tus calles hay mil vidas dolidas de los que fingen sonrisas y aspiran olvidar su aflicción. A mi yeguita la llevé a pasear a las peñas y las demás yeguitas quedaron toditas hechos leñas. Mi regreso. Voy a gritar a mis muertos, pues yo no creo que es cierto, que el muerto, muerto está. Haré gritar al silencio, que como todo ser necio, pensó que lo que no dijo, va. Pintaré la tumba del abuelo, se regocijará hasta el cielo, que hoy llegó la claridad. Con lirios haré un parque en donde puedan bailar. Con mi regreso a la tierra, limpiaré las hojas secas, que no los dejan descansar. Con mi regreso a la tierra, pondré flores donde hay hiedra, y ya no se marchitarán. Mis muertos irán delante, serán los guías brillantes, que iluminarán mi andar. Ya no seré un inmigrante, seré ahora un regresante, al que no podrán frenar. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Espero que estén disfrutando de esta celebración de las bodas de plata literarias. Gracias. 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 En el inmenso río de nuestra despedida, Una gavarra vieja, resopla con dolor. Será porque ha perdido, su garbo con la espera. Será que si no hay luna, aumenta el desamor. Mis ojos en el guayas, se ahogan al pensarte. Mis lágrimas diluyen, lo negro del café. La canela del frasco pone aroma a mi pena. No hay panela que endulce, un amor que se fue. En el inmenso río de nuestra despedida, La gavarra se mece, de bávora estribó. No la voltea el viento, potente del río Guayas, La gavarra, un cingarbo, es más fuerte que tu amor. Mis ojos en el guayas, se ahogan al pensarte. Mis lágrimas diluyen, lo negro del café. La canela del frasco, un aroma a mi pena. No hay panela que endulce, un amor que se fue. La canela del frasco, pone aroma a mi pena. No hay panela que endulce, un amor que se fue. Mejorate, aunque a leguas de distancia estoy contigo. Quiero llenarme de ciencia y reactivar cada fibra. Tornar tu sangre en impulso que refuerce tus latidos. Ponerle brillo a tus ojos. Avivar la miel de tu voz. Dar color a tus antojos. Iluminar tus sentidos. Que le abraces y abrazarte. Y tan solo por curarte, quisiera hoy día ser Dios. Con el blandir de una pluma. Blandío su pluma en mi espalda, como creando un poema. Papiro soy en sus manos y me enrolla entre sus venas. Soy documento palpable de fidedigna promesa que nuestras almas juntamos en agua, aire, fuego y tierra. Cuatro son los elementos con que marcó mi existencia. Cuatro puntos cardinales por donde su amor me expresa. Salva distancias enormes, como el brillar de una estrella. Con solo decirme, Brenda, eres pasión que me sella. Blandío su pluma en mi espalda, decorando hasta mis células. Le dio alas a mis sueños y a besos creó un poema. De Karina Gámez Canción de los colores El cielo es azul, el cielo es azul Y esconde en él a la luna blanca El cielo es azul, el cielo es azul Y el sol amarillo también está ahí El lápiz de labio de mamá Es de un rojo encendido Y cuando se va a la oscuridad Se enciende el sol amarillo El cielo es azul, el cielo es azul Y esconde en él a la luna blanca El cielo es azul, el cielo es azul Y el sol amarillo también está ahí El sol amarillo calienta y da vida A los árboles verdes Y el sol amarillo calienta y da vida El sol amarillo calienta y da vida Tu camino si te pierdes El cielo es azul, el cielo es azul Y esconde en él a la luna blanca El cielo es azul, el cielo es azul Y el sol amarillo también está ahí Modlím sa Bože, modlím sa Aby sme za život pocítili Len jediné chvenie Hvenie v rozhojdanej kulíske V blízkosti našich mam Modlím sa Aby sme za život pocítili Len jediný výbuch Výbuch ochňostrojov Pri pouličných slavnostiach Modlím sa Aby sme za život pocítili Len jediný hlad Hlad po poznaní Modlím sa Aby sme za život pocítili Len jedinú bolest Bolesť popovití zdravého deteťa Modlím sa Aby sme v živote zatúžili Len po jedinom konci Po konci dňa Pri podvečernom západe slnka Modlím sa Aby sme v živote započuli Hlas jediných sirén Sirén, ktoré spievajú Hviezdom na mori Modlím sa Aby našou poslednou Prednesenou modlitbou Bola modlitba Vďaky za prežitie Šťastného života V poľnosti Z vlastnej slobodnej vole Si vyberáme Lásku Šťastie Múdrost Zdravie Úctu k prírode A nekonečný duševný pokoj Modlím sa Nech si sa aj ti narodil zdravý A s ochotou Načúvať Oro Oro de Karina Galvez Dios Oro porque El único temblor oscilatorio Que sintamos Sea el de nuestras madres Meciendo nuestra cuna Oro Porque la única explosión Que sintamos Sea la de los juegos Pirotécnicos De celebración Callejeras Oro porque Que el único hambre Que sintamos Sea el hambre Del conocimiento Oro porque El único dolor Que sintamos Sea el de parir Un hijo sano Oro porque La única caída Que anhelemos Sea la caída Del sol Todas las tardes Oro porque Las únicas sirenas Que escuchemos Sean esas Que cantan En el mar A las estrellas Oro porque La última oración Que le vemos Sea la de agradecimiento Por haber vivido Una vida feliz Y plena En nuestro libre albedrío Escogemos El amor La felicidad La sabiduría La salud El respeto Por la naturaleza Y la eterna paz espiritual Oro Porque tú también Hayas nacido sano Y no tengas Oídos otros Hoy vengo Al triste velorio De un compadre Tan santo Que a toditita Nos decía Yo a usted La quiero tanto Hasta la huerta Compadre Musicalmente hablando Te encuentro En cada nota Y anoto entre mis notas Estas anotaciones Que Cuando estamos lejos Igual siento tu boca A la que estando cerca Le escribo mil canciones De esas canciones Que me brotan Desde el alma Porque agitas mi ser Cuando revolotea El alba Porque no sé qué hacer Para que tú no notes Que puedes conmigo hacer Lo que bien se te antoje Musicalmente hablando El mundo es mi pentagrama Y en cada raya Y espacio He pintado tu cara Pues conmigo Has estado viajando Por el mundo Asoleándote al son De una clave de sol Acorcheadamente Mente ceñido De mi enagua Musicalmente hablando Has bebido de mi agua Y vivido mis bemoles Sacas de mí Sinfonías Con todos sus acordes Eres tempo perfecto Eres ritmo Y poesía Soy la tecla Que llevas De lo blanco A lo negro De menor a mayor Y si mayor es tu amor Mayor es mi sotogoche Te imaginas Que creo Solamente por ti Frases de todo tipo Como esta de aquí Sos el gran Do, re, mi Que es mi Do, re, ti O no sé El de, re, ti Que notaste en mí Aquel día invernal En que mi La, la, la Se volvió Sí, sí, sí Musicalmente hablando Me declaro demente Pues si en mi mente Eras tan solo Un referente Hoy esa referencia Se ha hecho Hostia de vida Que limpia Que limpia con su amor Cualquier vestigio En flor De la fruta Prohibida Musicalmente hablando Cúbreme con tu silencio Que al compás De ese son Que es tu respiración Sacaré inspiración De otra bella canción O una nueva poesía Musicalmente hablando Puedes llamarme Mía En el ronco sonido Del silencio Hay un ronco sonido En el silencio De esta casa vacía Que te espera Como espera El rosal La primavera Como espera El niño Al viejo lento Lentamente Zosobran Los latidos Lento Vibran En mi alcoba Los sonidos Suena El sueño Al soñar Que estoy contigo Y resuena Tu olor En mis sentidos Suenas Sueño Callas Muero Flotas Vuelo ¿Quieres? Quiero Apaga aquella vela Que en el candelabro portas Que prefiero sentir Tu aromático incienso Mientras las manecillas De algún reloj incierto Bailan sobre el ronco sonido Del silencio Lo quiero tanto Que más que nada Creo que tengo miedo De tomar Todas esas decisiones De dejarlo De hacerlo Meter preso Después mirarlo A los ojos Y que me jure Una vez más Y que me suplique Una vez más Que esto no volverá A pasar nunca Que no volverá A golpearme nunca Gracias por seguir con nosotros Espero que estén disfrutando De esta celebración De las bodas de plata literarias Tú corres las cortinas Y yo pretendo ver El brillo de tus ojos Y no tu desnudez Te acercas paso a paso Me empiezas a besar Ahora estamos solos Logramos escapar Logramos escapar De tus lados Tantas veces Tantas veces Fui a buscar Navegas en mi barca Navegas en mi barca Yo juego con tu piel Te tiendes en mi playa Yo en tu siel Te acercas paso a paso Me empiezas a besar Ahora estamos solos Ahora estamos solos Logramos escapar Te necesito Déjame oír tu palpitar Funde tu cuerpo Con el mío Conjúgate en mi mar Ando en mi mar Ando en penumbras Es fantasía o realidad Detén el tiempo Que limita Mi verdad Te necesito Déjame oír tu palpitar Funde tu cuerpo Con el mío Conjúgate en mi mar Ando en penumbras Es fantasía o realidad Detén el tiempo Que limita Mi verdad En el cielo hay una estrella Que brilla más que las otras Una que me ha enseñado Que la alegría No es poca Cuando le entregas el alma A ese ser que te ha flechado Que te pone a bailar solo Como todo un desquiciado En el cielo Hay una estrella Que un viento me ha regalado Que me llegó con la luna Cuando menos lo he esperado Y es tan brillosa Y es tan brillosa mi estrella Que al mismo sol ha opacado Que yo solo pienso en ella Y en sus ojos almendrados Es que esa estrella tan mía Que la vida me ha brindado Mueve el suelo en que camina Con su porte engarbolado Ilumina todo espacio Con el fulgor de su encanto Y aquí atrapado me tiene En su pelo alborotado Hay en el cielo Una estrella Que brilla Más que las otras Que loco entero He quedado Con su sonrisa mimosa Y en sus manitas divinas El mundo mismo He posado Mientras bailando Me encuentro Como todo Un desquiciado Guayaquil y su río Guayas Se besaron en las peñas Ella escondió Se resueña Muy cerca del malecón Él la encontró Por la perla Y de un lechuguín Le hizo un ramo Sus esteros Fueron manos Con las que la protegió Desde ese día La aurora Se regocija gloriosa Pues es de Parso Un ejemplo De amor Libertad Y acción ¿Quién pudiera ser poeta Para contarle a la noche Que el río Guayas No descansa Desde que a Guayaquil besó Cesta Při návratu Ze své cesty Jsem ti přivezla Jen svůj život Schovala jsem ho Mezi líčidla A do kufru Ho hodila naspot Asi to nebyl Ten suvenír Který si z mé cesty Očekával Ale bylo to To nejcenější Co jsem při tom Cestování shledala Mezi regály Jsem zjistila Že tě postrádám Že mi stále chybí Teplo tvého pohledu Tvá dlaň Že mi něco svírá hruť Když pomyslím Na tvé úsměvy Že se mi zadrhuje hrdlo Když tě miluju Nadálku Bez jakékoliv úlevy Teď ti odevzdávám Svůj život Jelikož se vracím domů Ještě má označení Křehký Na své krabici Směrem dolů Krabici, která je mým celým tělem Úplným Se srdcem a duší Doufám, že ho oceníš Jelikož milovat je dražší Než tušíš Hle, jela jsem tak daleko A drahé mýto zaplatila Nakonec jsem dychtěla jen po tobě Když jsem se z cesty navrátila Geografica i estratégica Guayaquil, la colonial Era la perla apreciada Por su astillero y arsenal Corazón propio y ajeno La querían en libertad Pois de ella dependía En América la equidad Bolívar estaba en pasto Y al sur no podía pasar San Martín en Perú Dolíente sus tropas Veía menguar Una luz necesitaban Que les diera voluntad La de la aurora gloriosa Que los ayude a marchar El apoyo de civiles Que hoy anónimos reposan De poetas militares Y hasta de damas hermosas Se tornó impotente hierro Que la fragua de vulcano Vio enrojecer Y forjarse en sólo Ocho días soleados Aunque el padre Querejasú De la iglesia De San Francisco Alertó al gobernador Vivero Sobre esta revolución Pensando sin fundamento Un rumor Así imprevisto Este Bajó la guardia De su escuadrón En el malecón Con sagacidad Se unieron Al cuartel De granaderos La batería De las cruces Y hasta el escuadrón Daule Con precisión decisiva Cayeron Pascual Vivero García del Barrio El capitán Villalba Y también José Elizalde El lunes 9 de octubre De 1820 Con la pérdida De sangre De tan sólo Un ser humano Guayaquil Celeste y blanco Altiva E independiente Extendió a toda América La libertad De sus manos La independencia De Guayaquil Fue más que trascendental Y de ahí San Borondón Daule Babaoyo Baba Naranjal Jipijapa Porto Viejo Montecristi Cuenca Loja Y Tulcán Consiguieron Por su parte Sus ansias De libertad Que nada Se destruya Hasta no Poder edificar El sabio Poeta Olmedo Acotó Sin parpadear Y en pocos días Había ya Un reglamento Provisorio Que equivale A la primera Constitución De este pueblo Meritorio José Joaquín De Olmedo Jefe político Y gobernador Civil De la provincia Independiente De Guayaquil Plasmó Esta gesta Octubrina En las crónicas Valerosas Y legó al mundo El fulgor De aquella Aurora Gloriosa Cada 9 de octubre En la fragua De vulcano Le cantamos A Guayaquil Agarrados De la mano Himno de la mujer Adolescente Sabemos que las mujeres Del mundo Sufrimos muchas discriminaciones No es justo Que nos hagan hacer cosas De las que no tenemos Intenciones Llevamos una insignia Sobre el pecho Luchamos Por obtener Los derechos De la mujer Que trabaja en el campo De la mujer Que se bate En un congreso Nosotras No queremos prioridades Pues prioridad Conlleva diferencia Queremos solamente Nuestro acceso Para luchar Junto al hombre En unidad No queremos prioridades No queremos prioridades No queremos prioridades Próximo Proсти Прости Мой друг Но так Начертана Судьбой Что мы С тобой Не будем Вместе Поверь Мой друг Не стоит Богом Не просить ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Poema de la poetisa Karina Galvez Para encontrarte poesía Para encontrarte poesía Debo empaparme de mar Abrir hacia el horizonte Mi necesidad de amar Para encontrarte algún día Debo lanzarme al azar En poética cruzada Que huele a canoa y azar Poesía Duende de vida Oxígeno de mi andar Poesía Doldo de muerte Un patético llorar Si por buscarte Poesía Perdiera mi caminar Encuéntrame Tú Poesía Yo me dejaré Llevar Allá Dicimos en el monte Me espera mi gallo viejo Es un montuvio deporte Y con él Nada es añejo Me besas con tus mayúsculas Susurras con tus minúsculas Tus signos de exclamación Detienen mi corazón Amo aquel silencio intenso De tus comas y tus puntos Las horas se hacen segundos Cuando exploro tu ortografía Decir tu nombre es mi juego Amante de cacofonías Eres enigma y poesía Que enciende mi trilogía Queda flotando en el aire Un signo de interrogación Gramaticalmente hablando ¿Es posible tanta pasión? Un pasillo encandombeado Un pasillo encandombeado Y hasta un tango apasillado Se ha mezclado desde el sur Con su zona apasionada De La Plata hasta el río Guayas De las Peñas A la boca Un gardero Y un jaramillo Van con safari y piazola Requinto con bandoneón Con zapatos de tacón Facha con fungi y el garbo De cotona de algodón Milongueando en Guayaquil Con zapatos de tacón Facha con fungi y el garbo De cotona de algodón I saw it We saw it We all saw it The lights beamed like lasers Coming out of a fantasy world But it was no fantasy Our earth Was now just light It was brighter And hotter Than the stars Round our flight Below Icebergs waited no more For the heat of the lights Had melted it all When did we lose control? Could we not see our fall? That same impending fall That did destroy us all? Yet Our feelings were mixed For our eyes Were still fixed On that new Shining star That said hi From afar Did we leave earth behind? Were we out of our minds? Was it too late To see It needed you And me? With its beautiful ugliness With its own ugly beauty Mother earth And its loneliness Sought us out Through our pity May our new path Be aligned With the new worlds We find May we learn And remember How our earth We dismembered I saw it We saw it We all Saw it Si se te va al internet Ya no te habla tu gringa Por eso es mejor que allí Nacerca Que cuando la llama Brinca Federico Poema dedicado A Federico García Lorca Y a Friedrich Nietzsche Federico Pasan los años Vuelan las almas Y aquel duende loco Me vuelve a tu aliento ¿Qué es lo que yo siento? Que con tus palabras Muerdes mi cerebro Y no importa el mundo Porque ya te tengo Federico Hombre de dos tierras Nombre de dos cuerpos De hormonas danzantes Que exploran amores Hermanos e hispanos Y al unirse al mío Son americanos Fe Que a ti he de juntarme Fe Que he de encontrarte De ajenjo y de miel Será nuestra piel Al llegar la tarde Rico Que el vile surmacht Sea aún la fuerza De almas que arden Orate y poeta Filósofo y luna Con mis castañuelas Bailaré la danza De gitana pura Para entre los cuatro Brazos de mis hombres Sentir a ese duende Que trepa mis peines Y explotar en trances De literatura Que nuestro amor Era puro Casto Blanco Yo juraba No había que atarle Las manos Pues casi Ni me tocaba El nuestro No era amor loco No No ves que me respetaba Era un amor Como pocos Al menos eso Yo pensaba Le encantaba Estar conmigo Creo que nunca Me celaba Pese a los guapos amigos Que por mí Revoloteaban Tras un buen tiempo Esperando Que me faltara El respeto Se llenó mi alma De miedo De no ser La hembra De sus sueños Solita lloré En silencio Hasta sintiéndome Menos No entendía Que pasaba Solo Solo que no había deseos Él a mí No me deseaba Era tan fácil Como eso Aunque yo Le coqueteara Seguía Con lo del respeto Bueno De eso Ya pasó bastante Él y yo Hicimos un nombre Cada cual Por su camino Cada uno A sus propios sones Temí No enterarme nunca Que mismo fue Que pasó Buen rato Anduve confusa Y quise Una explicación Llegó su confesión Al fin Y en papel De sello doble Que tanto A él Como a mí Nos encantaban Los hombres Levo mi cantos Me hice Me hice Leí Comprometida Por ti Hijo Doe la vida El olinguito Tresa Y la nuda Con pelaje Con pelaje Color castaño Naranja O rojizo Con puntas Negruzcas Vive en el bosque Nuboso andino Entre los 1500 Y 2800 metros De altura Solitario De hábitos nocturnos Vive en los árboles Y es experto En saltar De árbol En árbol En el bosque Se alimenta Principalmente De frutos Insectos Y néctar El museo De historia Natural Del smithsoniano Pudo verificar Y catalogar La existencia Del olinguito Con un equipo De Estados Unidos Y Ecuador Con ayuda Del científico Ecuatoriano Miguel Pinto Pinto creía Haber visto A un olinguito Antes Y grabó Su imagen En las selvas Tropicales De Ecuador Con una cámara Eso impulsó A el equipo Del smithsoniano A hacer una expedición De tres semanas Para encontrar A nuestro olinguito Karina Galvez Hizo una rima infantil Para celebrar El descubrimiento De esta nueva especie Dice así Olinguito Muy bonito Miguel Pinto Te encontró Un insecto Y un higuito Te daré Si te veo yo De la autoría De la poetisa Karina Galvez Mar hambriento Y su sangre Echó raíces En su tierra prometida Buscó pan Hizo otra vida Más de nada Le valió De lo alto A de rodillas Y de rodillas A las lanchas Que flameaban La esperanza De un porvenir mejor Hoy el mundo Es aún más chico Un desfile De cien dioses Que interceptan Sus caminos Entra en transe Con los niños Que dan de comer El mar ¿Cuánto más De los niños Vazpamena ¿Vazpamena Nadеждata ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en un castillo blanco conformar nuestro hogar Y es que te amo en silencio, no le cuento ni al viento Que cada noche duermo sintiendo tu arrullar Por eso si en un punto yo te echo de menos Me basta imaginarte Y conmigo tú estás A veces, a veces, a veces Hay un extraño a tanto A veces, a veces A veces, a veces, a veces Hay un extraño a tanto A veces, a veces A veces te deseo Y a veces tengo miedo De tenerte y perderte Y que me ame con crecer Y es que más son las veces Que pienso en ti, me aloco Y me parece poco Lo que puedo ofrecerte A veces me estremece El recordar tus ojos Y saber que de enojos Todo lo aceptaría A veces gritaría Toda nuestra alegría Ten calma vida mía ¿Qué me pasa? Tan solo a veces Y es que te amo tanto en silencio No le cuento ni al viento Que cada noche duermo Que cada noche duermo Y sintiendo tu arrullar Por eso si en un punto Yo te echo de menos Me basta imaginarte Y conmigo tú estás Y conmigo tú estás Yo le cuento ni al viento Que cada noche duermo Sintiendo tu arrullar Por eso si en un punto Yo te echo de menos Me basta imaginarte Y conmigo tú estás A veces, a veces, a veces Ay, te extraño tanto A veces, a veces A veces, a veces, a veces Ay, yo te extraño tanto A veces, a veces Por eso si en un mundo yo te echo de menos Me basta imaginarte Y conmigo tú estás La batalla del Pichincha Agotadas nuestras fuerzas por dos derrotas en Huachi Juntamos los esfuerzos del Paya, Albión y el Yahuachi Con los del Alto Magdalena, los Lanceros y Dragones Que con armas y caballos lucharon como leones Fue paralelo a los Chillos que con una gran estrategia Nos libramos de mosquetes escondidos en las ciénagas Y con bayoneta en mano Libramos una batalla de las más desiguales Que se haya visto en pantalla Colombianos, altoperuanos, argentinos, venezolanos Neogranadinos, irlandeses, guayaquileños, ecuatorianos Nos transformamos en una fuerza de unión ultraamericana Que traspasó las fronteras de la gran historia humana Libertad Gritaban desde sus rocines los del Trujillo y del Paita Que en las faldas del Pichincha, aunque nos falte la calma Con los granaderos de los Andes construiremos el camino de pueblos Que sólo aceptan independiente destino Antonio José de Sucre, hombro a hombro con Abdón Ayudó a vengar la muerte del padre de Calderón 2.971 se convirtieron en uno Para ganar con sangre los derechos de cada uno Es preciso recordar la estrategia del Albión Que apareció cual milagro en la cumbre junto al Sol Aimerich hubo de rendirse Porque ni sus mosquetas desarmaron el fiel coraje de nuestras bayonetas La batalla del Pichincha abrió el paso a toda América A disfrutar de dos cosas que todo ser humano espera Vivir libres, con justicia, con respeto y soberanos Cubiertos con la bandera del amor a los hermanos Parto donde me marcha me suiza poesía Dilatando estas pupillas que son mien Perciendo mi sueño, soñando mi abono Y me faisando crear chance de la légo Que fleurisse la couleur que danse les rosiers Que saccomode la mer près des sources Que se glisse le vent dans les fluites des bergers Car aujourd'hui pour moi, mon amour a créé un poème En lumière ou dans les ténèbres, par les champs ou les mers Au soleil ou sous un épais brouillard En forêt ou dans les mangroves Par des chemins de chardon et de belles places Ces paroles alimentent mon cantique de cantique Que chante le rossignol et bondisse les rizières Que le fleuve se blottisse sur les silex Que l'aigle vole haut, puis haut que les étoiles Car aujourd'hui pour moi, mon amour a créé un poème Que si lo recuerdo Si Algún día lo quise mucho Mas simplemente No lucho cuando el amor se acabó Cuando se acaba el respeto Cuando se acaba el cariño Es casi como herir a un niño Y creer que todo se olvidó Cuando lloras en silencio Cuando conversas con miedo Cuando no se enciende el fuego Y donde eran uno Hoy son dos Cuando al buscar te rechaza Lo que era esponja es coraza Cuando el hogar solo es casa Es mejor decir adiós Ah, la gripe Signo aspergiante de que tú te has ido Ya no te respiro Me falta tu oxígeno Dolor de garganta Claro Si estoy deteniendo un grito del alma Y lo aplaco Riendo Todo cementerio Lleno está de gente frágil e indefensa A quien de repente La falta de amor Mató sus defensas Decreto salud Comando a mis células Que se regeneren Pues no dejaré que un cariño ingrato Las mate O la queme Que ardan de amor Que es la única fuente de vida y calor Mi mente es potente Y es mucho más fuerte Que mi corazón Amazona Él con su amor me ha raptado Como Antíope raptó Teseo Y una guerra desatado entre mi alma Y mi deseo En vano elevé mi pelta Para huir de su mirada Pues sus ojos traspasaron Cual sol Entre mis pestañas Como Hipólita Ceñé en mi vientre Un cinto lleno de magia Que él maniobra Rienda suelta En todas nuestras cabalgatas Y es que Igual que Belerofonte Sobre Pegaso revuela Sus alas Que lo hacen libre Lo vuelan A una luna llena Talestris y Alejandro Magno En sus encuentros privados No vivieron los destellos de luz Que vivo en sus brazos Soy diosa Cris Elefantina Su mirina Su amazona El elixir de mi único Kílix Es coloso que me trastorna Centellas verde y violeta Explotan en romero y mirra Cuando sus labios me besan Cuando sus ojos me miran ¡Ah! Que todo aquel que haga arte Nos plasme sobre lienzo y lona O en alabastro Talle un tondo De nicoloso Con su amazona Con su amazona Hay mujeres que desprecian Hoyas, perfumes y vinos Precum laserele Ieșind dintr-o lume fantastică Dar nu era vorba de nici o fantezie Pământul nostru Era acum doar de nici o fantează Era acum doar lumină Catastrofă Avea nevoie de noi Avea nevoie de nici o fantează Cu frumoasa ei urățenie Cu urâta ei frumusețe Mama țărână Și singurătatea ei Ne-au chemat Fără teamă De a cădea în greșală Fie ca noile noastre Drumul să fie În rând Cu noile lumi Pe care le vom afla Și să înțelegem Și să ținem minte Că ne-am destrămat Propriul pământ Eu am văzut Noi am văzut Cu toții Am văzut Adios Ciuciovenites El pueblo ecuatoriano Está de luto Difícil aceptar Que no habrá chucho Que corra agilmente Por la cancha En baile futbolístico A sus anchas Junto a Ecuador Te llora también México Inglaterra Catar El mundo entero El Nacional El Santos Laguna El América El Birmingham City Y el Al Yais Todos lloran tu pérdida Cristian Rogelio Benítez Betancourt El número 11 de este país del sur Fuiste el que llevó a la afición hasta la gloria Y en éxtasis Aplaudimos tus victorias Brillaste en Copa América y del mundo Mas hoy nos dejas con un vacío profundo Al irte retomas tu posición adelantada Adelantándote a quienes más te aman Por ti elevamos ferviente oración Para Lisset y tus niños pedimos bendición Pues dado tu brillar en aperturas y clausuras Dado tu linaje de fútbol y tu cariñoso apodo Esta tragedia Si que nos ha golpeado a todos Chucho Benítez Como nuestro amor Duda que haya otro Bello, tierno y fiel Eterno como pocos Como nuestro amor Dudo que haya otro Emoción total A un roce de los ojos Gracias por tu vivir Que me hace tan feliz Gracias por convertir Mi sueño en realidad Tus tiernos besos son Mi suave despertar Mi dulce abrazo es Tu fuerza y tu bondad Tu fuerza y tu bondad Como nuestro amor Yo dudo que haya otro Claro por la luz Inmensa de tus ojos Por todo eso y más Me quiero a ti entregar Te doy mi vida entera Te amo solo a ti Para grabar tu recuerdo Escribiré versos sin rimas Desordenados y locos Como locos son nuestros encuentros Una pared que es testigo De dos cuerpos afanados En un placer lleno de estruendos Y de silencios Como el de gatos que crecieron Y ahora las tardes son de ellos Contorsión sin aliento Dedos que dejan huellas Uñas que son cinceles Esculpiéndonos las ganas Mechones atolondrados Que sirven de bretel y esposas Sudor, carne, beso alado Conjunción de almas adivinantemente tántricas Y tántricamente flotantes Cuerpos que se derriten Y se hacen pared y alfombra Ebriedad sin vino alguno Solo almiscre entre dos sombras Antorcha olímpica quemante De gimnastas natos Que jamás ensayaron antes aquello De triunfar en dúo Para grabar tu recuerdo En prosa, en rima o en verso Cierro los párpados Y sonrío Solo para mis adentros Si hay alguien que necesite Un gráfico para entenderlo Dadme El aullar de la luna Una pared Y dos cuartos Poesía de Karina Galvez Devo estraparti da me Devo estraparti da me Y aunque si provo Non ci riesco Porque es más fuerte La paura de imparar a vivir Sin ti No es fácil Te lo he dicho Addirittura Tu he imaginado De stesso una vara Ma la tua imagen Mi perseguita Ho pregato pure il vento Di inventare per te un camino Che ti porta lontano Dal mio destino Eppure io ti sento Devo estraparti da me Devo estraparti da me Prendere le redine Della mia vita Cavarmela da sola Je testa alta E mentre ci provo Ricado verso di te Cosa è che mi hai fatto? Sei la mia anima gemela O sei soltanto qualcuno Che vola Per riempire il vuoto Del mio letto Cosa vuoi da me? Ti ho già dato la mia vita E sono sempre più convinta Che devo estraparti da me Estrellita del sur Una estrella Se perdiò En el cielo azul Y la luna La incontrò Jugando en el sur Estrellita Ella dijo No, yo me quedo aquí Porque dando luz al sur Yo seré feliz La luna se preocupó Pero aceptó Y a dos estrellas más Hacia el sur mandó Si deseas ir al sur En tu embarcación Tre' estrellita en el sur La de mi canción Soy todas las pieles, la condición de humanos Nos hermana Bebemos de un agua y de agua somos Cambiantes, crecientes, mareantes, menguantes Tenemos en nos más agua que polvo Y si a polvo volvemos Es porque dejamos que seque nuestra agua Soy todas las pieles Soy tu piel mulata y tu piel de armiño Soy tu piel de oliva volando cometas Soy tu piel de tonos ócres y ligeros Soy tu piel de anciano Soy tu piel de niño Soy tu piel que embriaga Soy tu piel curtida de andar sin coraza Tu piel de pantera que escapa a la casa Tu piel que refleja las nieves más blancas Soy todas las pieles Hoy somos caínes posando de abeles Jugando a que es mío el mundo que tienes Mas si tú también mi piel en ti tienes Comparte este mundo Comparte tu agua Permite a tu fuego que alumbre la casa De todos aquellos de pieles escasas Pues habrá un momento En que toda piel Tornará su barro en luces muy blancas Y gemirás de angustia Al ver pieles santas Que no te reclaman Sino que contemplan Tu manchada alma Soy Soy todas las pieles Gracias por estar con nosotros Gracias por habernos acompañado En esta celebración de los 25 años de Poesía y Cantares Espero que hayan disfrutado Y ojalá Que hayamos abierto su corazón Para que les guste un poquito más la poesía Yo quiero que a mí me ames Con amor a la ecuatoriana Quiero ser tu mitad del mundo Tu centro de gravedad Que tu amor sea mi desvile De mil flores y mil frutas Y que alegóricamente Me den fe de tu ansiedad Quiero que desayunemos Sobre nuestro panecillo Y que entradita la noche Me embriagues con tu sumir Que hagas vibrar mi ser Como lo hace un pasillo Me lleves al chimborazo Y me hagas después dormir Cuando tu risa rebose Del gozo de un amor fino Subiendo como en pirámide De ese bello cochasquí Yo quiero que me decores Con colores de las peñas Para que penas y dolores Salgan huyendo de aquí Quiero tu amor como lava Ardiente del tumburagua Como el sol galapagueño Que incita todo a vibrar Quiero ver brillar tus ojos Como oro de nambica Que salten como en marimba Cuando me vean pasar Cuando confieses tu amor Por costa, sierra y oriente Cuando se entere la gente Del querer que en mi derramas Tendré el corazón sonriente Con nuestro fiel juramento Que nos amaremos siempre Con amor a la ecuatoriana Cuando confieses tu amor Por costa, sierra y oriente Cuando se entere la gente Del querer que en mi derramas Tendré el corazón sonriente Con nuestro fiel juramento Que nos amaremos siempre Siempre, siempre Con amor a la ecuatoriana Cuando tu risa rebote Del gozo de un amor fino Subiendo como en pirámide De ese bello cochasquí Yo quiero que me decores Con colores de las peñas Para que penas y dolores Salgan huyendo de aquí Quiero tu amor como lava Ardiente del tumburagua Como el sol galapagueño Que incita todo a vibrar Quiero ver brillar tus ojos Como oro de nambica Que salten como en marimba Cuando me vean pasar Cuando confieses tu amor Por costa, sierra y oriente Cuando se entere la gente Del querer que en mi derramas Tendré el corazón sonriente Con nuestro fiel juramento Que nos amaremos siempre Con amor a la ecuatoriana Cuando confieses tu amor Por costa, sierra y oriente Cuando se entere la gente Cuando se entere la gente Del querer que en mi derramas Tendré el corazón sonriente Con nuestro fiel juramento Que nos amaremos siempre Siempre, siempre Con amor a la ecuatoriana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video